¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. He visto que han activado un nuevo evento que tiene una pinta increíble, tío. Una carrera de esqueletos o algo así. Vamos a ver qué nos pone aquí. Tranqui, que no te vas a quedar en los huesos. Acompaña a nuestros Stumblers Deep Pack y Silver Skeleton en este evento escalofriante mientras se deslizan. Por el nuevo nivel Super Water Pack para decidir quién es el auténtico rey de los esqueletos. Nuevo juego, chicos. Nuevo juego. Y parece otro circuito de agua, ¿no? Donde voy a tener que ir deslizándome y demás. Bueno, va a estar guay esto, ¿eh? Vamos a ver las recompensas que nos dan. Son fichas para la ruleta esta de superhéroes. Y aparte fragmentos. Ah, mira, del villano y de la chica, ¿no? Vale, bueno, pues no está mal. Vamos a ver con qué skin jugamos hoy porque deberíamos activarnos algún esqueleto, ¿no? Sería lo suyo, la verdad. Así que voy a ponerme algún esqueletito. De hecho, ya sé con cuál voy a jugar, tío. Voy a jugar con el esqueleto que era como un superhéroe. ¿Os acordáis de esa skin? Lo que no me acuerdo si la tenía. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Era legendaria? A ver si le veo... ¡Aquí está! Le encontré. Mira, el esqueletito superhéroe. Pues me lo voy a poner. Vamos a cambiarnos la animación a la de zombie. Y pisadas, pues, unos esqueletitos. No sé si estos... porque tengo varios. O estos huesos. Voy con estos huesos. Vale, estoy listo. Vamos a ver qué tal el nuevo juego, chicos. Pero como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a gastar, ya que estamos, pues, la tirada en la ruleta de la suerte. ¡Ojo! Han puesto una ruleta con el dragón mítico. Tengo que echarle un vistazo a esa ruleta, ¿eh? Y aquí no me va a salir nada, ¿no? Una skin. Ya es raro, pero bueno, la tengo. Así que la convertimos en cinco fichas stumbles. Y... ¡Ojo! ¡Glitchy! ¿Cómo? Termina en un día esta ruleta. A ver qué hay. 2,5% para Glitchy. Anda, mira, el Super Bones. También está aquí con un 6%. Hay muchas skins que no tengo de aquí. Igual me interesa hacer alguna tirada, ¿eh? El dragón mítico. 2,5%. El Gin y el Jan. Capibara. Y estas dos míticas sí que las tengo. Venga, gastamos alguna tirada, que tengo 12.000 gemas. Vamos a hacer alguna. A ver qué tal. Va, dame una skin que me falte, tío. Dame una skin. ¡No! ¡Va a tocar la que tengo! ¡Uh, casi! Esta no la tengo, ¿no? ¡Oh, vamos ya! ¡Qué pedazo de ninja, ¿no? ¡Guau! Perfecto. Vale, haremos más tiradas después. Seguramente. Si conseguimos ganar alguna partida. Así que... Así, si gano una partida, hago otra tirada ahí. Como recompensa. Dicho esto, vamos a probar... El nuevo juego. Que lo bueno es que sale en ronda 1. Luego ya las otras dos rondas son al azar. Pero la primera rondita sí que es... En el juego nuevo. Eso mola, tío. Además, estoy casi seguro de que las siguientes dos rondas... Serán también carreras, ¿no? A lo mejor han hecho un evento de carreras. Porque ya en el evento que había anteriormente... En el que venimos de jugar en el Monopoly... Eran mapas de supervivencia. Jugabas en el Monopoly y luego dos rondas de supervivencia... A lo mejor les ha dado por cambiarlo ahora a carreras. A mí me molaría, tío. Que todo el rato fuese en carreras. Pero bueno, ya iremos viendo a ver qué sale. Yo estoy preparado para todo lo que venga. Así que venga, el lío. A ver si me aprendo el nuevo juego. Porque seguramente que hay atajos y cosas. A ver... Eh, mira, un volcancito. Parte de fuego. Buah, me flipa esto, tío. Vamos a ver. Y aquí al principio parece que se puede liar, ¿no? Buah, me ha salido esto increíble. Me he puesto el primero. Y ahora la agüita. Un hacha. Vale, no puedo subirme al muro, no llego. Quería probarlo. Bueno, ¿y esa pelota? ¿Sabe cosas o se ha suicidado? Yo creo que se ha suicidado, ¿no? No sé, yo me pongo en pelota. La gente va muy rápido. Va mucho más rápido que yo. ¡Bombas! ¿Qué estás hablando? Vale. ¿Y ahora? ¡Guau! ¡Por arriba! He llegado. Vale, aquí sí que tengo que usar pelota seguro. Claro, si el fuego te toca, te mata. Así que... ¿Qué voy primero? ¡Buah! No sé cómo me he salvado ahí, chicos. No sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho. Pillo turbitos. ¿Cuánto queda de carrera, tío? ¡Qué pedazo de carrerón! No sé si voy primero. Creo que sí. ¡No! Hay un dragón ahí. Le he adelantado. Vale. Voy a asegurar. Dios, y la gano, tío. He ganado la carrera a la primera. Primera vez que juego esto y nos la llevamos. Tío, esto es increíble. ¿Cómo hubiese molado que fuese la ronda final? Es un circuito bastante largo, tío. La verdad que está bastante bien. Lo que es verdad que el dragón este del final, el dragón normal, me adelantó por un segundo en la parte final. Yo no sé si pilló un atajo o algo. Seguramente, ¿no? Pilló un atajo por alguna parte, lo que pasa que se murió. Pero algo extraño hizo para adelantarme en la parte final. Tendremos que echar un vistazo a ver cómo lo hace la gente para ver dónde están los atajos. Pero qué contento, tío. Primera partida. ¿Qué juego aquí? La gano. ¿Qué más queremos? Sin sabernos el juego, ¿eh? Madre mía, nos ha dado buena suerte este esqueletito. Y ahora a ver qué sale. Ronda 2. ¿Juego de carrera o juego de supervivencia? ¿Cómo se repite? Esto ha sido casualidad, ¿no? No creo que sea aquí todo el rato. Creo que ha tenido que ser casualidad. Vale, mejor, porque así me lo aprendo un poquito más. Aquí voy a hacer la pelota como antes. Qué bien lo he hecho esperándome. ¿Cómo? Cae un hueco ahí. No me lo creo. Pues tengo que adelantarles. ¿La gente usa la pelota, pero voy más rápido? Yo creo que no, ¿verdad? No sé. Yo la uso porque la gente la usa. No. Ojo. ¿Por qué me ha pillado tan mal ese salto? Mira, voy corriendo. En vez de deslizándome, voy corriendo por el agua. No, la bomba. Buah, no me ha dado de milagro. Esquivo, esquivo. Dios, cómo no me ha dado eso. ¿Y ahora qué? ¿Por arriba? Vale, pelota. No, me ha botado. Buah. No sé si voy de los ocho primeros. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, qué he hecho! No sé lo que he hecho. Pero creo que me ha salido bien. Pelotita. ¡Ey, se ha tirado un maletín! Pues Toma, se lo ha comido él mismo. No llego, tío. Es que me ha pillado mal ese turbo otra vez. Encima tardo mucho en morir. Nada, estoy fuera, ¿no? Creo que estoy fuera. Ahí está, ahora sí. Ahora lo he pillado con fuerza. No, no me hagas eso. ¿Dónde estoy? Buah, tío, estoy muerto. Me he muerto muchas veces ahora, tío. Estoy en la parte final. No, y me cae una roca. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Cuando no quiere salir nada... A ver si puedo adelantar a uno. No, no llego. Casi. Se me ha liado mucho, tío. Entre que he pillado algún turbo y me ha tirado directamente al agua en vez de impulsarme. Eso ha sido raro, ¿verdad? Hay dos veces que me he caído al agua porque el turbo no me ha impulsado suficiente. Pero debería de impulsarme... Con mucha fuerza, ¿no? Ha sido rara esas dos muertes. Pero bueno. A seguir. A ver si me aprendo algún camino, tío. Tiene que haber algún camino más rápido del que estoy haciendo. Vale. Pasamos. Pelotita. No, hombre, me ha dado. Vale. Y aquí a ver si no me caigo. Ahí está. Vámonos. Eh, mira. Sí que se ha subido alguien por arriba. Sí que se puede subir al muro. Y aquí he visto que se giran. ¡Ojo! ¡Que lo he hecho! Lo he hecho. He adelantado un montón, ¿eh? He adelantado un montón ahí. Vale. Más partes, más partes. A ver, por abajo no. Creo que es más rápido por arriba. Yo creo que esta parte es mucho mejor. Y así ya me lo quito del medio. ¡Pum! ¡Vale! Y estoy aquí ya. De acuerdo. Voy súper bien ahora. Tengo al meteorito y al otro delante. Y aquí a ver si voy a saltar. Mira, si salto sí que me impulso muchísimo. Y le persigo. Le persigo hasta el final. A ver qué hace ese tío. ¡No! Y me caen rocas. ¡Ojo! Pelotita. ¡Y listo! Tercero. Bueno, no está mal, ¿eh? Ha sido un carrerón. La verdad, ahora nos ha salido súper bien. Aunque el primero lo ha hecho impecable, ¿no? Ha ido primero toda la carrera. Pero bueno. Por lo menos hemos probado a hacer ese atajo del principio. Y nos ha salido. La primera vez que lo intentamos. Y sale, tío. La verdad que te quitas un trocito. Ahora veremos, ¿eh? A ver si se repite en ronda 2. O si fue casualidad. Yo creo que fue suerte, la verdad. Que volviese a salir. Pero bueno, me gusta, ¿eh? El juego me gusta, la verdad. Vamos a ver. ¿Rondita 2 repite o no? No, ahora cambia. Pero es carrera. Así que a lo mejor sí que llevamos razón, ¿eh? De hecho es super pain de slide. O sea, deslizando. ¿Habrán puesto juegos solo de deslizarse? Tiene pinta. No, me ha pillado fatal porque alguien me ha chocado, tío. Por lo menos no he muerto. Buah, no sé ni cómo me he salvado ahí. La verdad que ni lo sé. Me estoy salvando épicamente. Y la gano, tío. O sea, lo que acabamos de hacer. Ni en los mejores cines, ¿eh? O sea, lo que acaba de pasar. He estado a punto de morir ocho veces. Y aún así me he ido salvando siempre. Y ha ganado la carrera. Ha sido maravilloso. Pues ronda final. Estamos en la primera final del día de hoy. ¿Conseguiremos la victoria? Ya sabemos que si gano la carrera, tenemos tirada. En donde está el dragón mítico, que es la skin que quiero. Bueno, mira. Super slide de final. A ver si no me doy contra el tronco del principio. Siempre me golpeo, ya lo sabéis. No falla, siempre me golpeo. Ah, pues ahora no. Ahora no. Qué suerte, ¿no? Llego el primero aquí, que no está mal. No, no me ha hecho el doble salto. Casi muero, tío. Vale. Perfecto. Creo que la tengo. Si no la lío, es mía. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Victoria para nosotros! ¡Qué bien, ¿no? Bailecito. Pues se viene a casa la victoria. Además, hoy hay recompensa extra. Tenemos una tirada de 700 gemas. En busca del dragón mítico. Hay muchas cositas. Me dan muchas cosas. Reclamar todo. Para mí. Reclamar para mí. Y ahora... Vamos a pillar las misiones. Anda, mira. Han puesto una skin de conejo ninja. 15 billetitos. Y esto. Vale. Ya estaría, ¿no? Toca la tirada. En la ruleta exclusiva. Vamos allá. 725 gemas. A ver si me sale alguna skin que no tenga. Si sale alguna que no tengo, ya es victoria. Vamos. ¿Dragón mítico? ¡No! A una. Casi, ¿eh? Convertir. ¡Casi! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Vale, a jugar. Siguiente partida. A ver si conseguimos otra victoria y hacemos alguna tirada más. Pero guau. Ya llevo dos tiradas. 1400 gemas. ¡Qué locura, tío! Vale. Vamos al lío. Vamos al lío. Ojo, he empezado atrás. Vale, hay que tener un poco de cuidado. Me cuelo. Pelota. Y voy primero. Vámonos. Ah, he pillado muy mal esto. Vale, por aquí. No he llegado. ¡Au! Me ha cortado el hacha. Hago esto. ¡Fua! ¡Qué bien me sale eso, ¿no? Le he pillado el truco. ¡Qué bien me sale! Y es que he adelantado muchísimos ahí. Es bastante importante hacerlo. Por el hueco... Creo que tengo solo a dos delante. A ver este que está... Me está molestando un poco. ¿Por dónde vas? Ah, va por ahí para asegurarse. No caer al fuego. ¡Vámonos! Vaya duelo tenemos, ¿no? El negatón y yo. A ver esto ahora como lo pillaba. Saltando. ¡Puah! ¡Mi cabeza! ¡Tío! Ese turbo me ha matado ya dos veces, ¿eh? No me está gustando, tío. Dos veces me ha matado ya. Ahora sí me impulsa. Ah, mira ese. Se gira un poquito y da un salto. Para atajar un poquito. Mmm... Vale. Vamos. ¡Buah! De milagro. Y ahora... Estamos dentro. Vale, bien. Al menos clasificamos. Hemos visto algún truquito más. Como el que ha saltado ahí en el segundo turbo. Pero bueno, sin más. Está bien, tío. El turbo troll me ha matado. Tengo que tener cuidado en ese turbo, ¿eh? Pero bueno. Rondita dos. Y a ver qué pasa. A ver qué juego sale. Van a ser los de deslizar. Así que puede estar también la barras. ¿No? Porque la barras también tenía mapa de deslizar. Así que igual nos sale. A mí me encantaría, tío. Porque es de los juegos que más me gustan. Y a ver aquí... ¡No! ¡No, hombre! Es que están pasando cosas raras, tío. De repente dejo de deslizarme. Ya está. Ya me han fastidiado la carrera. Ya no adelanto a ocho... Ni mañana. ¿Vale? ¡No! ¡La tenía! ¡Casi! La tenía, tío. Por poquito no clasifico. Casi hago la remontada épica. ¡Ah! Bueno. Siguiente partida. No está mal. ¡Buah! Me ha faltado muy poco. Pero me he muerto tres veces, tío. Mi personaje de repente dejaba de deslizarse, tío. Y ahí me ha fastidiado y me he caído dos veces al veneno. Eso ha sido mi muerte. Pero bueno. Así practico más este juego. Que al ser el nuevo, me interesa jugar aquí muchas partidas. No sé si probar a ir por otro camino. Espérate que me quedo atrapado. No lo sabía, tío. ¡Buah! Se me ha liado. Se me ha liado. ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Voy de los últimos. Todo mal, ¿eh? Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Me ha cortado el hacha por la mitad en el aire. A ver, esto ahora no me saldrá, claro. Porque está saliendo todo mal. Ah, pues sí. Sí me sale. ¡Eh! Se va al revés. Está loco. Vamos. Que no me corte el hacha. Estoy adelantando a muchos. Voy a ir por abajo. Voy a ir por abajo por probar este camino. A ver cómo es. Yo creo que es peor, ¿eh? Creo que es bastante peor este camino. Estoy dando mucha vuelta. Buah, tío. Es muchísimo peor este camino. El otro es más recto. Me ha adelantado todo el mundo, ¿no? Buah. No vuelvo a ir por ahí abajo nunca, tío. No vuelvo a ir por ahí abajo nunca. Vale. Espérate que clasifique. Yo no sé cuánta gente tengo delante. Mira, y este aparece por arriba. No. Vale. Pelota. Tengo muchos delante. Clasifico. El 14. Buah. Qué justito ha estado, ¿eh? No me ha gustado ir por la parte de abajo, tío. Del circuito de agua. Mejor por la parte de fuego. Vas mucho más recto. He perdido muchísimo tiempo ahí. Ahí me han adelantado todos, tío. Casi me quedo fuera. De milagro he clasificado. Qué bestial, tío. Vale. Súper slide de ronda 2. A ver qué tal. A ver si no me como el tronquito este del principio. Que antes me salió bien. Vale. Bastante guay. ¿Cómo? Pero ¿quién me ha empujado, tío? ¿Quién me ha empujado? No lo entiendo. Ha sido Casper, tío. Un fantasma. Vamos con cuidado. Porque tengo que remontar esto, ¿eh? No quiero fallo. Tengo mucha gente delante. Más de 8. Así que tengo que adelantar unos cuantos. Vale. Ya he adelantado más de la mitad. Parte final. Voy tercero, segundo. No me la líes. No me la líes. Vamos. ¡No! Dios mío, he sufrido, ¿eh? He sufrido cuando he visto que no llegaba con el salto, tío. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué he dejado de tener fuerza? Pensaba que me quedaba fuera, ¿eh? Te lo juro. Ha sido en plan... Sé que no llego, pero voy a saltar. Pero sabía que no llegaba, tío. ¡Guau! Y repetimos. Repetimos. Que no sé si me gusta esto de repetir. Vale. Ahora no me han matado. Perfecto. Y voy primero. Ahora la verdad que lo hemos pillado bastante bien. A ver si aguantamos. Bien. Parte final. Increíble. Y aquí a ver si ahora no la lío. Que antes la líe un poco. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Victoria impecable! ¡Qué bien lo hemos hecho ahora, tío! ¡Otra victoria para nosotros! Lo estamos rompiendo en este evento, ¿eh? ¡Qué bien, tío! Encima recompensa extra. Tenemos tirada. A ver si sale el dragón mítico. Otra corona. Más recompensas. Ahí. Fichitas, fichitas. Y vamos a tirar... En la ruleta... De glitchy. ¡Pum! A ver qué sale. Dame algo, por favor. Esta no la tengo, ¿no? El boxeador pisselado no le tengo. Vale, bien. Otra skin para nosotros. No es el dragón mítico, pero bueno. Y vamos a tirar... Una aquí. Para gastar las fichas. ¿Cuánto tiempo le quedan a estas ruletas? Ya poco, ¿no? 50. No, dame 50. Es que mirad, me falta mucho. ¿Cuánto le queda? Tres días. Buah, ni de broma consigo algo, ¿eh? Y aquí también... Ah, no tengo. Vale, no tengo. Pues nada. Vamos a jugar una partida más. Última partida de este videíto. Hemos sacado dos victorias, así que está muy bien. A ver si hacemos otra final. Bueno, si hacemos otra victoria ya sería increíble. Pero vamos con todo, tío. Conclusión. El nuevo juego mola bastante. Es un circuito largo. Así que, bueno. Es entretenido, al menos. Lo único que es verdad es que parece que no hay muchos atajos. No hay muchos atajos. Está el atajo del principio, el que nos sale bien. Y habrá que ver si hay alguno más un poco más adelante. Pero que se noten muchísimo, no hay más. Pero bueno, está bien. Está bien. Al final, pues... Creo que les ha quedado un juego guay, ¿no? Vale, a ver si no la lío ahora. Que es la última partida y no me gustaría eliminarme en la primera ronda. Pero todo puede pasar. Ya lo sabéis. En StumbleGuys todo puede pasar. Vamos a la agüita. Me gusta. A ver si no me parte el hacha. No me parte. Y aquí giramos con todo. Buah, qué bien lo hemos hecho. Qué bien lo hemos hecho el zorrito y yo. Primero y segundo. Y ahora ni de broma me voy a la parte de abajo. Pero ni de broma, ¿eh? Irse abajo es morir. Le he adelantado porque hemos hecho mejor el salto. Seguimos, seguimos, seguimos. Por aquí, por si me caigo. Pum. Uf, 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 pensaba que me achicharraba. Y ahora esta parte es la que está el Turbo Troll que a veces me mata cuando quiere, ¿no? Vale, ahora no me mata. Puedo hacer este saltito. Vale, qué bien, qué bien, qué bien. Y estoy en la parte final donde cae la... ¡Eh, mira! Ese sabe algo. Ese sabe algo que yo no sé. Casi me adelanta. Por alguna otra parte ha ido. Pero no... No me gana. Me llevo la carrera. Sí, señor. Primero. Pero casi me adelanta en la parte final. Tiene que haber otro camino secreto, ¿eh? Que no conocemos. Y sí, es verdad que es un pequeño atajo. Porque ya lo hemos visto dos veces. Que casi me adelantan en esa parte final. Ah, tengo que ver eso, ¿eh? ¿Por dónde llegan, tío? ¿Por dónde llegan para ir por ahí arriba? Estos ya están parados. Se acabó. Vale, bien. Al menos primeros. Siempre está bien quedar primero. Y ahora a ver qué nos sale. No ha salido la barras, tío. Me gustaría que saliese una vez, al menos. A ver si hay suerte y sale de final. Vale, estoy a la izquierda. Buah, ahora me ha pillado muy mal esto, ¿eh? Vale, bien. Mientras no muramos, no perdemos tanto tiempo. Solo tengo que adelantarles. Tengo a 10 por delante. Pero haciendo bien los saltitos... Yo creo que puedo clasificar fácil. Vale, bien. Ya voy cuarto. A ver esto. Tercero. Cómo controlan, ¿eh? Vámonos. Tercero al final. Está bien. Estamos en la final. ¿Qué es lo que queríamos? Y a ver dónde se juega. Lo mismo se repite este juego, ¿eh? Yo creo que va a ser aquí otra vez. A ver. Ah, pues no. En los rodillos. Ujú. Final en los rodillos. Pues yo creo que esto va a estar bastante interesante. A ver si nos sale muy bien o muy mal. Porque aquí solo puede salir... No. Ese golpecito nos ha roto. Ah, he intentado ahí hacer algo desesperado. Ya para intentar ganar, pero no ha podido ser. Se intentó. Se lo lleva la casita, ¿no? La casita del monopole. Mírale. Y listo. La verdad que han sido partidas guays. Hemos completado otra misión. Más recompensas. Voy a entregar la misión que luego se me olvida, tío. Prefiero entregarla ahora. Pum. Además me dan 10 fichas más. Si es verdad que estas fichas de superhéroe, tío, he conseguido muy poquitas. Es como que... Me faltan muchas. ¿Puedo hacer alguna tirada? Tengo 40. Me da para una. Pues lo voy a gastar ya que estoy. Venga. Pero me faltan tantos fragmentos de muchas skins. Que ya en 3 días lo veo muy difícil, ¿no? Esta al menos la desbloqué. Por lo menos no me voy sin ninguna skin. Del monopole sí es verdad que conseguimos bastantes. Pero bueno, chicos. Ahora sí. Después de esta última partida. Hoy hemos ganado varias. Hemos ganado dos. Así que está bastante bien. Y hemos probado el nuevo juego. Así que dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.